¿Qué está? Vamos a estar Fumando marimari En el party party Este es un raca party No como un diddy party Este es un raca party No como un diddy party Mujeres sin marihuana Pastillas, vi cosas raras En mi fiesta privada Estamos en mi fiesta privada Son las 7 de la mañana En mi fiesta privada Todas están invitadas Vengan a mi fiesta privada Es sábado Múntate al carro y vámonos No tengas miedo Yo vivo allá en el cielo Hago dinero Por eso los bultos Me tienen celos Mi fiesta privada Manito parece un putero Mujeres en hilo dental Pa' nosotros es normal Tienes que ser especial Si te conozco A mi private party Puedes entrar Tantan de mota yo enrolé Al día siguiente no me acordé Pero sé que la pasamos bien Tenía tres guiales milan robes Y todo es consensual La trato bien Se porta mal Se va a formar Un bacanal No diri lo jere la van a mamá Fumando mar y más En el party party Fumando mar y más Esta es un No como un Este es un No como un Fumando Mari Mari en el Party Party Fumando Mari Mari en el Party Party Este es un Rakapari, no como un D Dakota Este es un Rakapari, no como un D Dirty Party Chau, chau, chau